¿Qué es la tierra de un país tan rico con todas las tierras, con todas las posibilidades de clima que hay en el mundo que lo tiene este país? Tenga un solo niño pasando hambre. Eso no puede ser. No es posible. No es posible. Por tanto, la tierra no puede estar en manos de 27 familias. La tierra tiene que estar en manos del pueblo, de quien la produce. La tierra no es algo que nosotros podemos decir, yo soy dueño de ese pedazo de tierra. No es verdad. La tierra es de todos, una propiedad colectiva. La tierra, los que creen en Dios, por ejemplo, saben que la creó un poder superior. Entonces, ¿cómo el hombre va a decir? Es mío. No puede. Es algo que hay que compartir, pero hay que compartir haciéndola producir. Y lo que también para mí es imperdonable es que en Brasil se venda un pedazo de tierra a una transnacional, por ejemplo. Eso no puede ser. Cuando este pueblo tiene necesidades, cuando este pueblo todavía no ha podido resolver sus problemas, ¿cómo les vamos a dar un pedazo de tierra a una transnacional europea? ¿Con qué derecho? ¿Por qué? No, no hay justificación para eso. La tierra es del pueblo brasilero, única y exclusivamente. Solo el pueblo de Brasil puede explotar esta tierra y tiene el derecho a hacerlo. Después que este pueblo, después que este pueblo determine que sus necesidades han sido realmente satisfechas, ah, bien. Entonces, podrá decir, bueno, vamos a ayudar a este, vamos a ayudar al otro. Pero sin negociar la tierra. La tierra no es un negocio. La tierra es una propiedad del pueblo, del continente, de la humanidad. No de transnacionales, no de siete o veinte familias. No es así. Por eso creo que solamente se pueden resolver nuestros problemas cuando seamos capaces de hacer producir esa tierra para todos. Y que esté en manos de todos. Por tanto, la reforma agraria para mí es fundamental. Cuando vine aquí, a Río Grande del Sur, encontré este caso de Rosa. Rosa era una mujer brasilera, no se había educado en Cuba, no era una mujer socialista. No tendría a lo mejor mi nivel cultural. Rosa era una campesina sin mucha información académica. Pero Rosa era tan mujer como yo. Era madre igual que yo. Y Rosa no solamente había dicho lo que yo pensaba, que se podría morir cambiando esta sociedad, sino que lo había hecho. Rosa había muerto defendiendo un pedazo de tierra para alimentar a sus hijos. Entonces, sin tener mi ideología, sin tener mi nivel cultural, Rosa había reaccionado como una mujer de nuestros tiempos. Es preferible a veces morir intentando cambiar esto, que no dejarte morir de hambre y de necesidad. Entonces, eso me mostró que podemos vivir en lugares diferentes, pero tenemos las mismas necesidades. La Revolución Cubana solo muestra que se puede hacer algo, pero estos movimientos, sobre todo el movimiento sin tierra, va buscando alternativas a tu propia realidad. Y eso es lo bueno. Es decir, tú sabes que existe y que puede existir un cambio, pero tú eres capaz de hacerlo con tus posibilidades en el lugar donde tú vives. Y eso es lo que es el movimiento sin tierra. Es mostrar que se puede y se tiene que cambiar porque no podemos seguir viviendo así. El movimiento fue creciendo, fue haciéndose más grande, pero a la misma vez más unido, más fuerte, más coherente en las cosas. Hace poco yo empecé a hacer un libro sobre el movimiento sin tierra y empecé a hacer algunas entrevistas a las personas más simples del movimiento. Y había un campesino que me dijo, cuando yo entré al movimiento sin tierra, yo lo único que quería era un pedazo de tierra para darle comida a mis hijos. Solo eso. Ahora no, me dijo. Ahora entiendo que la tierra no es propiedad de nadie, que la tierra es de todos y que hay que hacerla producir para el bien de todos. Aquel hombre que entró al movimiento con una ambición personal hoy lucha dentro del movimiento para cambiar una sociedad. Entonces, ese cambio, esa madurez política dentro del movimiento, te da realmente esperanza de que se puede hacer cosas muy lindas, aún sin tener los medios necesarios, aún sin tener una verdadera revolución a tu alcance, el movimiento logra hacer realidad un sueño, que es que la gente viva con dignidad. Y entonces, para mí, se ha convertido hoy en uno de los movimientos más importantes de América Latina, quizás el más importante, porque ha mostrado que uniendo fuerzas se puede cambiar la sociedad. Gracias. 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 Gracias.